When Mexico sends its people, they're not sending their best Así llegó Hitler I'm not a fan of Hitler Mussolini They're bringing drugs, crime, they're rapists, lots of... Que indignación, Donald Trump Este magnate, bandido, pelucón, ladrón, repudio total Ese burlón nos ha escupido en nuestra propia casa ¿Por qué me escupes? ¿Por qué me hablas así de... Es racista, clasista Me decía Miss Housekeeping, Miss Piggy Me insultaba, me decía Latina, me decía cosas ¿Por qué estuvo Trump aquí en nuestro país? Eh, 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 eh... Hay que hacerle frente aquí El tema y el problema hay que encararlo Emprendarlo Demandando que respeto mutuo Fui muy claro, muy puntual en mi mensaje Le dice a R.E.F. que México no pagará tal move They're great people, great leaders, but they're gonna pay for the wall On day one, we will begin working On an impenetrable, powerful, beautiful, physical wall Southern border wall They don't know it yet Impenetrable, powerful, beautiful, physical wall Southern border wall They don't know it yet ¡No! ¡Suscríb fricken! ¡No! ¡No! ¡No!